De cada chamacona que salen esos de Dick Bush, yo también puedo hacer el mío. ¿Qué están haciendo, eh? ¿Por qué no tienen su cubrebocas? A ver, póntalo, abuelo. Oye, tú sabes que a mí no me gustan esas cosas. Como te va a cargar el payaso, te carga y listo. A ver, ¿y usted por qué no tiene su cubrebocas? Y da pena. ¿Cómo va a usar eso? ¿No va conmigo? ¿Cómo va a tapar a este pello roto? No, 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 tome, tome usted. Además, estoy al 100%. Usted está al 200%, no vacíes. ¡No hay pibes! Ay, mi teléfono está sonando, ¿sí? Bueno, compadre el show, lo ingresaron ahorita. ¡Ingresaron al compadre el show más de dos semanas para posconer! ¡Ya lo vieron! Por eso, si salen de casa, hay que ponerse el cubrebocas. Unidos como uno solo.